El IPS se ratificó en las nuevas medidas que impusieron a los pacientes internados del Hospital Ingabi. Entre las restricciones resalta la prohibición del teléfono celular. Nosotros hemos recibido denuncias de extravío de celulares y también nos han pedido algunos familiares que se evite la exposición de sus familiares ante el uso inadecuado de celulares de algunos pacientes internados que filman o fotografían procedimientos médicos que se están realizando a otras personas, ¿verdad? Y luego lo socializan con sus redes y eso implica una agresión, un sobrepaso de lo que es la intimidad de cada persona. Sin embargo, esta mañana en contacto con nuestro medio, el director del Hospital Ingabi, Ricardo Olmedo, admitió que no descartan rever esta decisión si amerita. Las autoridades de la previsional también dispusieron la presencia de un solo familiar por paciente para despejar el estacionamiento del hospital que se utilizará para la construcción de una nueva planta de oxígeno para cubrir la elevada demanda. Hoy día nos vemos en la necesidad de instalar una cuarta planta para el mismo hospital de capacidad de 2 por 40 normal metros cúbicos por hora. Esto, de alguna manera, afecta la capacidad que tiene el hospital en calidad de estacionamientos. Las plazas de estacionamiento estarían siendo afectadas, de manera que el radio de acción necesario para desarrollar estos trabajos es de al menos 30 a 40 metros. El director de la clínica Ingabi informó además que habilitarán una oficina especial con el uso de la tecnología para comunicar a los familiares sobre el estado de salud de sus pacientes.